LUCY LUCY ¿Qué pasó? Necesito hablar algunas cosas con usted ¿Cree que puede ir conmigo a la sala? ¿Ahorita? Sí, ahorita, por favor ¿Solo voy a meter esto aquí en la lavadora? No, después lo hace, venga Siéntese ¿Y de qué quería hablar? Pues quería hablar Bueno, nosotros verdad que hay Bueno, yo siento que hay como Como una cierta confianza Por el tiempo que lleva trabajando aquí Sí, así es No se equivoca Entonces yo quería preguntarle algo No sé si Si usted siente que Como que le estoy pagando como poquito O necesita que le pague más No, yo estoy bien a gusto con mi pago De eso no tenga dudas Porque yo con el pago estoy bien Está bien Y le alcanza el dinero para Para todos sus gastos Sus cosas Sí Sí, sí me alcanza para todo lo que Lo que yo ocupo sí me alcanza Ok Es que fíjese que Yo me he dado cuenta que solo le pago Y yo veo Y yo veo que usted como que Rapidito le habla a sus amigas Y se van de compras Bueno, disculpe Yo le estoy diciendo todo eso Porque hay confianza entre nosotros Y ya, o sea, platicamos de ciertas cosas Y así Ajá Y entonces No sé Yo pienso que No cree que usted como que Gasta mucho como en Como en ropa Zapatos Y cosas así Pues sí que yo No me había puesto a pensar así como Como en eso Como le digo Yo aparto el poquito de De pisto Ajá Para las cosas Y está ahorrando me imagino Sí, sí estoy ahorrando Ajá Y este Su papá Lo va a visitar Porque siento como que ya no me pide permiso Para ir a visitar a su papá Pero es por eso mismo Como estoy ahorrando Por eso mejor le digo a usted De que me voy a quedar aquí Haciendo los otros mesecitos Y no piensa en hacer una casita O algo para A futuro Pues todavía como que no me he puesto A pensar en eso Pero ahí voy a ir viendo Ajá Ok, está bien Sí Bueno, hay disculpes si la incomodé Solo Solo quería Comentarle Lo que yo pienso pues Y este Puede seguir haciendo sus cosas Gracias Ay, mi hijita Ay, papá Ya viene Ya viene Ya viene, mire que Mire Es un dolor de espalda Que no se imagina usted Siéntese ahí, mire ve No lo aguanto Este, mire se arruinó el maive Todo se picó O sea, la gallina Lo voy a dejar allá El otro lado Se arruinó entonces Mira, mi hijita Hay una chenguita por ahí Que me la des Vieras que traigo hambrita Bien, ya le voy a calentar los frijoles No, ve que viera que Una hambruna que traigo Y mira pues yo Ahí en el camino venía pensando En mi hijita de que Mira que esta Mi hija se ha olvidado de nosotros Mira, vea que ya no ha llamado Ni ha escrito ni nada, verdad Mira, papá Yo siento bien fe Yo decirle Pues sí que Mi hermana Pero Imagínese que No ha llamado ni nada Y yo creo que La Lucilla que ya Se está olvidando de nosotros, fíjese Porque no ha llamado Nada, ella tiene un montón Que nada Sabemos de ella, pues No me digas eso, mire Que Ya lo que olvidó Ella siempre estaba ahí Pendiente Yo me acuerdo que Antes sí lo Lo escribía bastante Seguido Pues sí, papá Pero eso era antes Hoy, hoy, imagínese Que ella es el juez Y la gente cuando a veces Va así por Rumbos por los lados Se olvida de la gente Que tiene aquí Pues en estos lugares El miedo que tengo Mire, le No se habrá acompañado Por ahí está mi hija Pues puede ser Porque así como es la Lucilla Pero Ay ya, para qué Mire, ve Voy a aventar esto Y ya le voy a calentar unos frijoles Y ahora, ¿qué quiere, papá? Mi hijita ¿Qué quiere? ¿Por qué me está llamando? ¿O qué no le dice De que ahorita No me puede estar llamando Porque la patrona Me puede regañar? Mira, es que Yo como Ya tengo días No sé ver de vos, mi hijita Y... Pero te llamaba ¿Qué ha pasado? Que no te ha... No nos has hablado, pues Mi hijita Es que usted tiene que saber Que si yo no le hablo Porque estoy ocupado Estoy trabajando Pero... Tenía que sacar un tiempito Para... Saber cómo estamos nosotros Ya me preocupó De vos, mi hijita Es que usted sabe Que no puedo No puedo estar pendiente Del teléfono Porque yo tengo que hacer Las cosas de la casa Imagínese que la patrona Me llegue a encontrar Con el teléfono No, pues mi hijita Yo allí Te hablaba Para saber cómo estaba Mi hijita Que... Estaba bien preocupado Por vos, mi niña Pero no se preocupe Que yo estoy bien No, pues está bueno Entonces Yo solo quería saber Si estás bien, mi hijita Pasa allí con cuidado Mira, se le han metido Las vacas por ahí Si, es que ahí Vienen vaquitas Pero si quieres Siéntese por aquí O se va a ir allá adentro Así le voy a buscar a la... Aquí déjeme mejor Porque... A la hijita No aguanto la espalda ya Ah, pues siéntese Ay, más que gran hormiguero Lo que hay allí Ay... 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 Venía Viene este año Y mira yo Lo que necesité Para la medicinita Necesito unos centavitos Mía, ayúdame ahí Con un centavito Y... Voy a mandar a alguien Ya que me lo... Me lo puede traer Pues... Hacenme un favorcito ¿Dónde? Pues yo cómo le voy a mandar Si yo ahorita No tengo... Bueno, ni un centavito Es que... Hacer lo posible Sacar un adelantito Por allí, hombre Usted ya... Yo bien le he dicho a usted Que ahorita no me están pagando Lo que me pagaban antes Entonces, ¿cómo le voy a hacer Si yo... Solo para mis cositas Es... Es que gano? Y mira ese güey Aquí donde... Donde don... Donde don Fulgencia Dile que me pese una venta Y él se lo paga a vos Pues... Voy a mandar a alguien No, no Porque ni cosa No le voy a hacer Si me quedo sin trabajo ¿Cómo le... Cómo le voy a hacer Para pagarle yo al otro hombre? Dijita, por favor, hombre No, no Ahí va a alguien Que no tengo Ya no me voy a estar llamando Y por favor Ya no me voy a estar llamando Espérame, espérame Es que quiere que... Ayúdame... Ayúdame con... Un poquito ¿Cómo me reúso yo, hombre? Porque yo tengo que pagar Algunas cosas aquí también No, no seas así Dijita, mira Ayúdame Ya no me estoy diciendo nada Hija 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 Sonia Ya vine ¿Cómo ha estado? Yo sí le extrañé a usted bastante Ah, sí, sí, me extrañó a mí Sí, háblale a mi papá ¡Papá, ya vine! ¡Ya vine! Dígale que salga Que lo quiero ver aunque sea un ratito Hasta hoy se digna venir Hasta hoy que mi papá ya no está aquí con nosotros ¿Y por dónde anda, pues? ¿Cómo que por dónde anda? Si bien me recuerdo la última vez que le habló a mi papá Que le habló para que Le pudiera ayudar con las medicinas Que él necesitaba y usted Ni siquiera se vino a venir a verlo No, hombre, ¿y por qué me está hablando así? ¿Y si ahorita lo vine a ver a ustedes? Pues ahorita para qué ¿Sabe qué? Usted mejor debería de irse por donde vino Porque ahorita ya no es necesario que esté aquí ¿Pero y por qué me habla así, pues? Que le estoy diciendo que mi papá ya no está con nosotros ¿Qué me está diciendo? Que no le estoy entendiendo Que mi papá se murió ¿Y sabe qué es lo que más me duele? Que usted le pudo haber ayudado estando allá Y no hizo nada por él Y ahora que ya no está bien y aquí a buscarlo ¿Pero y yo cómo le iba a ayudar si yo no podía? ¿Sabe qué? A otro Vaya a contarle sus cuentos a otra persona Porque yo no le voy a creer nada Después de aquí se olvidó de nosotros Y más de mi papá Usted sabe que lo que más quería es Que usted se fuera y que Pues sí, arreglara por lo menos la casita Pero nunca pudo ver nada No, pero es que yo no podía Yo no le podía mandar cuando él Cuando él me decía ¿Y cómo le iba a hacer, pues? Pues sí Eso mejor vaya a decírselo a ver a quién Porque yo no le creo a nadie ¿Sabe qué? Mejor váyase de aquí por donde vino Yo no la quiero ver Y hoy de nada le sirve estar aquí Arrepintiéndose a ver De qué cosa Arrepintiéndose a ver